... Largaron el premio clásico especial, Día Internacional de la Mujer. Salas en la delantera, moritura de la pista. El competidor número 3, el Vigía. Estira medio cuerpo ventaja sobre el competidor número 6, Capita. Por adentro corre en la tercera ubicación el competidor número 4, Private Idaho. A la cuarta ubicación corre el participante número 9, Subversivo. Los participantes de esta octava competencia van llegando ya al codo y en la delantera lo hace el participante número 3, el Vigía. Con un cuerpo y medio ventaja sobre el competidor número 6, Capita. A la tercera ubicación corre un cuerpo el competidor número 9, Subversivo. A la cuarta ubicación corre el competidor número 4, Private Idaho. Los participantes de esta octava competencia transitan por mitad de codo. Van a pasar por el par dedicatorio de los 700 metros. En la delantera lo hace el competidor de la pista. El competidor número 3, el Vigía. Estira un cuerpo y medio ventaja sobre el competidor número 6, Capita. A la tercera ubicación corre el número 9, Subversivo. Cuando hacen su ingreso a la recta final. Continúa la delantera por tierra de la pista del competidor número 3, el Vigía. Segunda ubicación para el competidor número 6, Capita. Y ahora en pareja a la línea de la segunda ubicación el competidor número 9, Subversivo. Los últimos 300 metros para el disco. Pasa de largo el 9, Subversivo. Estira cuerpo y medio ventaja sobre el competidor número 3, el Vigía. Últimos 150 metros para el disco. En la delantera lo hace el competidor número 9, Subversivo. Amplias ventajas sobre el competidor número 3, el Vigía. La tercera ubicación corre el competidor número 4, Private. Adiós, pocos metros para el disco. Gana el 9, Subversivo. Cruzaron el disco. ¿Qué pasa? Esa es la encargada en lacyclopedia número 1, Subversivo. Gracias. Gracias.